Jorge Malbor, que se está dirigiendo hacia Breña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un abrazo también para todo el país. Sí, bueno, estamos ruteando en realidad, siguiendo la camioneta que está trasladando precisamente al candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti. Tú te acordarás, Mónica, él ha tenido tres mítines de cierre. Hoy es el último día, además también por ley. Hoy ha estado hasta algunos instantes en Ate Vitarte y de pronto surgió pues esta ubicación, esta nueva locación en Breña para cerrar, según lo que nos han dicho, en las cuatro macro regiones que tiene Lima Sur, Lima Este, Lima Norte y ahora Lima Centro también. Pero hemos grabado justo un reporte previo, Mónica, cuando estábamos en Ate y estaba justamente el candidato ofreciendo un discurso. Vamos a escuchar esa parte. El distrito de Ate Vitarte, estamos en estos momentos escuchando al candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, que está cerrando su campaña electoral con miras a las elecciones de este domingo. Faltan nada menos que tres días y lo está haciendo precisamente frente a su público, frente a los simpatizantes de Podemos Perú, en este estrado que está ubicado precisamente en ese lugar. Reitero, estamos en el distrito de Ate Vitarte, está acompañado de su candidato a la alcaldía de Ate Vitarte y detrás también, así como el señor Dupuy, también otros candidatos a distintas alcaldías también de Lima Este. Un poquito más a la derecha, el señor José Lula Morales, candidato a teniente alcalde de Lima, que además está cuestionado, y al costado también su esposa, esposa del candidato Urresti, la señora Juanita. Esta es la información desde Ate Vitarte, pero ojo, Mónica, no va a cerrar aquí. Y, según lo comentan, se ha abierto un nuevo mítin en Breña, él estaría partiendo para allá. No sabemos si es que va a llegar, porque hasta la medianoche se cierra prácticamente, o se está permitido por ley, que los candidatos a la alcaldía y en general puedan realizar actividades proselitistas. Vamos a esperar, de igual manera vamos a escuchar un poquito qué es lo que está diciendo. Así vamos a celebrar el domingo. Amigos, amigos, si hay algo que es común en todos los distritos, en toda la lomba y en todos los cerros, aparte de la necesidad de trabajo, etc., es la angustia, el estrés que se siente por la falta de seguridad ciudadana, ¿sí o no? Entonces, no, tenemos que comenzar a recuperarla a partir del 2 de enero del próximo año. Bien, es el candidato a la alcaldía de Lima de Podemos, Perú, Daniel Urresti. Rápido, va Mónica, el domingo ya se estableció, de que él va al desayuno electoral, va a ser en el distrito de San Juan de Lorigancho, cerca de las 9 de la mañana. Posterior a eso, se va de frente a votar y desvota en el estado municipal de La Molina. Y ya por la tarde, cerca de las 4 o 5 de la tarde, estaría partiendo para el local del partido Podemos-Perú para esperar los resultados electorales del mismo domingo 2 de octubre. Esta es la información, Mónica, desde Ati. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, estaremos, Coco, en unos minutos más, seguramente en contacto nuevamente al nuevo destino que ha ido el candidato Recipero. Franco Mesa, nuestro compañero.